Quería agradecer, antes de seguir eso, a todos vosotros por haber venido a Yauna que viene de ese domingo. Saludo a la gente de Fora, que fue responsable de que ya lo intermedio son. Y darle gracia a la gente de la sala, que se ha portado súper bien, la verdad. Y eso, que muchas gracias, chicas. Unos pausillos. Sí, sí, ¿eh? Que han estado hoy también ahí en Estrés cada vez, junto a mí. Que, pues eso. Yo esperaba que esté siendo mi tío, ¿eh? Que pasa con la guapa, que relativito hay que ir, amor, que tengo aquí. No, 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 no. No, no, no. Siempre me ha besado el que me olvidarías al primer año, escúchame, voy a morir en ese mes. Oye amigo, es que no me he hecho, perdón, perdón. Está aquí el chico de esa, por favor, quítame una postre de tu cara. Lo siento, como no hay tanta confianza. Pues, obvio que es súper suelta. Pero es que ya como hago el I y ese, y encima la cumple ya, no la hago. Pues ya tenemos tío, tenemos ya técnico, así que ahora ya sí. La llave de tu mundo, pero la corriente a favor, por los opuestos, tú y yo. Mira, siempre me ha besado el que me olvidarías al primer año, escúchame. Voy a morir en ese mes, voy a morir. Melancolía de existir, melancolía de vivir, por la memoria de lo que vivimos juntas en abril. Yo siempre caminando con tu marido de la mano, él no sabe de qué vas. Y sigo pensando que vendrías a rescatar mi alma, este ventana, escúchame, voy a morir. En ese mes, voy a morir. Melancolía de existir, melancolía de vivir, por la memoria de lo que vivimos juntas en abril. Melancolía de vivir, melancolía de vivir, por la memoria de lo que vivimos juntas en abril. Melancolía de vivir, melancolía de vivir, por la memoria de lo que vivimos juntas en abril. Melancolía de vivir, por la memoria de lo que vivimos en abril. Melancolía de vivir, melancolía de vivir, por la memoria de lo que vivimos juntas en abril. Melancolía de vivir, por la memoria de lo que vivimos juntas en abril. ¡Gracias!